No nos va a temblar la mano para poder hacer los cambios estructurales que la política paraguaya necesita. Ya nos quitaron nuestro cambio del 2008 y no esperaron ni siquiera que termine ese gobierno en el 2013. Pero con los cambios que vamos a hacer, gracias a los votos de la gran mayoría silenciosa que está esperando el 21 de abril para hacer un gran golpe democrático en las urnas, nunca más permitiremos el retorno de la vieja política al Paraguay porque el día 15 de agosto de 2013 nace el nuevo Paraguay con avanza país hasta la victoria popular y hasta el Palacio de López.